Estuve soñando Que ya tu habias vuelto Arrancamos primero poniendo puestos en la calle Teníamos algunos en la sede de Avenida La Plata También teníamos en Acoyito y Rivadavia La Plata y Rivadavia Este de Congreso Que el famoso Molino lo fuimos embanderando Hemos pasado realmente días de lluvia En donde ese techo que se ve arriba Era lo único que nos bancaba del frío y del agua Y la gente se acercaba Y de a poquito preguntaba Alguno con timidez Nosotros cantando por ahí Hacíamos que la gente se acerque Los puestos que hemos tenido también en Diagonal Sur Realmente hemos tenido como unos 80, 100 metros por día Hemos tenido días con más metros Como días con menos metros Según también las condiciones climáticas Por suerte hemos encontrado un grupo Mismo dentro de la subcomisión del hincha Que se fue armando de a poco también 5 o 6 personas que siempre militaban fuerte acá Después hicieron los puestos en las canchas Hemos hecho puestos rotativos Los sábados Había una época en que Hacíamos la militancia en la puerta de Carrefour Y de ahí no nos movíamos en todo el sábado La idea era incluso molestar Para ser tenidos en cuenta Y llamar la atención Y la gente se iba acercando Y hemos En total de la cantidad de metros Que hemos llegado a conseguir Hoy pagos Hoy pagos Hay 9.000 10.000 metros cuadrados ya Pero preinscriptos Hay 28.000 Y estamos cada vez más cerca Ya no quedan 10.000 metros Ya queda mucho menos Y la gente se sigue anotando Lo que quizás algunos pensaban Que esto tenía una curva Lo hemos sabido manejar Con el boom de las 36 cuotas El futuro boom De lo que sea El carnet de restitución histórica Y de esos 28.000 metros Preinscriptos Que se obtuvieron No menos de 10.000 Fueron conseguidos En la calle Y la gente Hoy por ejemplo Estamos celebrando Esta militancia Hicimos unos patis En el congreso Incluso nos hemos hecho amigos De la policía Que tanto ha cortado Acá en la calle Y nos ha dicho Bueno ustedes se merecen hoy Hacer estos patis Y nos dejaron acá El espacio Vinimos varios Embanderamos como siempre Y la gente se acercó Y hoy también hemos hecho Unos 15 metros Incluso cuando El objetivo no era hoy Por lo menos Como siempre estamos No es cierto Pero hoy por lo menos Era la celebración No es cierto Y hemos hecho unos 15 o 20 metros También Que de la gente sola Que se acerca Uh los patis No se que No bueno Metro cuadrado primero Soñando despierto Volver a Boedo No voy a parar ¡Vamos! No